¡Buenos días! Yo soy Loto de Santander, Supervisor de la Seguridad de la Centro Antioctérmica del Magma. Nuestro camionero está preparado para afrontar los peligros causados por el sufrimiento de la Tierra. No se preocupen, use la visita. ¡Caminero, pronto se a partir! ¡Oye, motorita! ¡Caminero, yo soy Loto de Santander. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No pate! ¡No pate! ¡No pate! ¡No pate! Demasiado tarde, doctorita. Ya estamos en el campo. ¡No pate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!